Y buenas gente, estamos en un nuevo video, y bueno, esta vez estamos en una nueva guía aquí en Blood of the Dead Y bueno, esta vez voy a enseñar como conseguir la Blundergat gratis Ya que esta arma solo la puedes conseguir, entre comillas, en caja pues Pero también la pueden conseguir usando este... haciendo este método, más bien, perdón Y bueno, voy a hacer esta guía sabiendo que ustedes ya conocen el mapa para que sea más fácil y rápida esta guía Bueno, para esto necesitamos encontrar 5 calaveras esparcidas en todo el mapa Y bueno, de estas 5 las ubicaciones nunca cambian, al menos no me ha pasado a mi Y bueno, para esto, para ver las calaveras necesitan el escudo, pero no es necesario de cierta forma Nada más con que vean este el video y tengan también la Tamahawk Por cierto, es súper importante, la Tamahawk si la necesitan, de verdad la necesitan Ese es un requisito para conseguir la Blundergat Este, ya una vez teniendo esa la Tamahawk, ya nada más vamos a ir a los lugares El primer lugar se encuentra aquí al lado del spawn, o sea donde nacemos Saliendo por esta parte en el segundo piso, a la izquierda por donde están estas escaleras Podemos ver la calavera o el cráneo pues con el escudo, pero no es necesario Nada más avientan la Tamahawk ahí donde yo estoy apuntando y la damos La otra ubicación se va a encontrar acá por donde está la biblioteca, por las jaulas Donde está esta taza del baño Este, como pueden ver yo veo ahí con el escudo, pero no es necesario Nada más apuntamos con la Tamahawk y ya las vamos a traer Vamos, tenemos que ver esa animación que la trae al cráneo La otra se encuentra por la oficina del guardia, yendo hacia la oficina a la casa del guardia Está por este poste de luz ahí que está echando chispas El cuarto cráneo se va a encontrar hasta arriba en la azotea Por al lado de donde se arma el pacapuncho, más bien donde aparece Está en esta caja exactamente en esta esquina El último se va a encontrar acá en los muelles, el quinto y último Y como pueden ver está acá por donde estaba el flooper que todos queríamos Ahí va a estar exactamente en ese poste de madera Lo agarramos con el Tamahawk y ya lo vamos a tener Y bueno, una vez ya teniendo los cinco cráneos Vamos a ir a lo que es a la oficina del guardia Aquí exactamente es donde nos va a aparecer la Blundergats y toda satánica con fuego Bien cabrón Y ya la vamos a agarrar así que nos va a reemplazar una arma No podemos agarrar lo que son Blundergats como en Mod of the Dead Que de hecho también aquí era el mismo método casi con Mod of the Dead para conseguirla Pero esta vez solo nada más nos deja tener una arma Blundergat en nuestro inventario Si le quieren agarrar otra en la caja no les va a salir para nada Y bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado y servido Y que me hayan entendido, nos vemos para el próximo video Adiós